Aprovecho para mandarles a la gente de la casa el enlace de la captura de captivo. Ya, entonces, ¿qué son los punteros? Punteros es un tipo especial de variable. Es una variable que almacena la dirección de memoria de otra variable. No sé si eso alcanza a leerse. Y listo. Lo interesante de estos punteros es que nos permite manipular indirectamente otras variables. Por ejemplo, yo tengo... Si suponemos que nuestra memoria es un arreglo lineal de posiciones, ¿no? Y yo por aquí tengo una variable entera Sumamos N Aquí, que almacena el número 9 En esa posición de memoria Y tengo otra variable P Que va a ser un puntero Aquí Lo que está almacenado Dentro de esta posición Es La dirección de memoria de esta variable de acá Es decir Y se suele dibujar con una flechita Así ¿Qué valor Almacena La variable P No nos interesa ¿Por qué no nos interesa? ¿Puedes repetirla en un poco un momento? Es N Es un 9 Donde esté N Da lo mismo Pero Si no sepa ese Independiente de cual es Cierto Nosotros nos interesa Lo que quiere decir Estean Se sostiene Siempre confundo lo que estean con lo que se sostiene Perdón, se sostiene Lo que quiere decir se sostiene Tiene toda la razón No nos interesa el valor absoluto El No nos interesa Ese valor Porque si cambia Nos interesa donde esté No La referencia a ese valor No el valor en sí ¿Qué quiero decir con esto? Por ejemplo Cuando yo ejecuto mi programa una vez La variable N Se va a almacenar en alguna parte Vuelvo a ejecutar mi programa En otra ejecución Y se va a almacenar en otra parte No necesariamente la misma Entonces el valor en sí De la dirección de memoria No es relevante Sino que almacenar ese valor Sea cual sea En la variable P Es relevante ¿Cómo se hace La declaración En mi código Por ejemplo Yo de esta manera declaro La variable Entera N Igual a 9 Y Voy a declarar Mi variable P Como un puntero De esa forma Asterisco P Que es un puntero A una variable De tipo entero ¿Vale? Se dice puntero A entero Esa es la forma de leer esto El asterisco P También me sirve a mí Como regla mnemotécnica Y a ustedes que Muchos de ustedes Que están viendo esto Por primera vez También Les debiera servir Es que Cuando yo pongo Asterisco punto P Quiere decir Que eso de ahí Es un entero Esa unidad Es un entero Aquí Aquí Creé Creé la variable N Como un entero Y la Inicialicé En 9 Aquí Creé la variable P Como un puntero A un entero Pero no La he inicializado Es decir No apunta A nada Tengo que hacer Que la variable P Haga efectivamente Lo que está aquí En el dibujo Que es Que Apunte A N Y eso se hace Con la siguiente instrucción ¿Sí? ¿Sí? ¿Tipo? ¿El mismo tipo Tiene el mismo tipo? Sí La pregunta de Perdón Isidora Es El puntero P Tiene que ser Creado Del mismo tipo A la variable Que apunta La respuesta es Exactamente Así es ¿Cómo lo hago? P Igual El Unperson Que es el I Personal En inglés N Este operador Que tiene un nombre Que yo no lo sé pronunciar No lo voy a intentar Es algo así como De-referencing O algo así Lo que quiere decir Este operador Retorna La dirección de memoria De la Variable N ¿Sí? Esto Ya podemos decir Entonces Que Después de esto Se dice P Apunta A N ¿Sí? Isidora La pregunta Isidora es ¿Qué pasa si yo pongo Al momento de Declarar La variable A ver Puesto algo así En vez de Punto y coma Igual N Lo puse en rojo Ahí Esa es la pregunta Isidora ¿Verdad? Ahí tienes un problema Porque P No Almacena La dirección De memoria Y esto Entrega el valor Almacenado en N Es decir Nueve ¿Verdad? La asignia nueve Nueve no tiene sentido Aquí Por lo tanto Lo que habría que hacer Sería algo así ¿Sí? Pero Por Limpieza Yo prefiero Ponerlo aparte Prefiero ponerlo aparte Porque además Se hace la distinción Asterisco punto P Es un entero ¿Sí? Y P Es el puntero Por sí solo Y P Almacena Almacena La dirección de memoria De De N ¿Sí? ¿Sí? Entonces Cuando yo quiero Manipular N Yo puedo utilizar Asterisco punto P O sea Asterisco punto P Asterisco P Perdón Solo El punto Nada que Borremos aquí Me imagino Que puedo borrar ¿No? Sí Ya Si yo Hago esto Salud ¿Qué pasa ahí? El operador más más Incrementa en uno ¿Cierto? Exactamente Ahora Después de esta operación N Es igual a 8 Perdón A 10 ¿Sí? El es igual aquí Sería como una asignación Y esto es verdadero Pongo Pongo entre paréntesis Aquí Para asegurarme De que No haya conflicto Entre los operadores Además que Más más Se puede poner antes O se puede poner después ¿Sí? Werner ¿Sí? ¿Por qué trabajar Con la dirección de memoria Y no con el valor Directamente? Onda ¿Por qué no mejor Colocar Más más N En vez de Más más Asterisco P? La respuesta A esa pregunta Es porque En esta situación No se ve El por qué Digamos En esta situación Claramente Es más fácil Poner N Más más O más más N No hay ninguna ventaja Sin embargo Hay momentos Que vamos a ver A continuación En los cuales Yo quiero utilizar El puntero Porque no hay otra opción ¿Sí? Lo vamos a ver Pronto Esto solo para Solo como ejemplo ¿Tu nombre? ¿Perdón? Juan Juan Gracias Juan Lo vamos a ver pronto Pero aquí No hay En realidad No hay ninguna razón Que justifique Esta complicación ¿Sí? Entonces Yo puedo hacer todo Con punteros Cuando yo defino Por ejemplo Un arreglo Uno, dos, tres Y Veintiocho Que es un número Perfecto ¿Qué es lo que tengo? Memoria Tengo ¿Se acuerdan Lo que eran los arreglos? Era un espacio De memoria contiguo Del tipo Donde tengo Almacenado En el primer espacio Menos dos Doscientos Menos cuarenta Y veintiocho Del tipo entero Que eso significa Que cada uno De estas celdas De memoria Es de cuatro bytes ¿Cierto? ¿Sí? Y es un espacio De memoria contiguo Por lo tanto Y aquí Hay una pregunta Que me hizo Creo que Josefa ¿No? Me hizo Que ¿Qué pasaba Con los arreglos Y los valores Estáticos? Y la cosa No era Con los valores Estáticos Sino con los valores Constantes A Por sí solo Es un valor Constante Es decir Que almacena La dirección De memoria Del primer elemento A cero ¿Sí? Es un valor Constante No es una variable Yo no lo puedo Incrementar Eso es un error Ahí no va a complicar No lo puedo incrementar No lo puedo decrementar Sin embargo Puedo utilizar Lo que almacena Eso es cierto Entonces yo podría Decir Por ejemplo P Igual a Eso lo puedo hacer Lo que estoy haciendo Es que A mi puntero P Que está definido Como un puntero entero Le estoy asignando La dirección de memoria Del primer elemento De Del arreglo Por lo tanto Yo puedo decir ¿Qué pasa Si yo hago esto? ¿Qué es eso? Bueno Bueno en realidad Vamos a simplificar El más Más está Haciendo ruido Aquí ¿Qué es eso? Avanza posición En el arreglo Josefa dice Apunta a la tercera Posición en el arreglo Es decir Sería Esto de aquí Es P ¿Cierto? Esto de aquí Es P más Uno Y esto de acá Es P Más Dos La tercera posición Lo dijiste correctamente Pero Desde el punto de vista Índice Es el dos El contador dos ¿Cierto? Porque parten de cero Y esta es una razón Por la que partan de cero Porque en cero Tenemos la dirección Del primer elemento No tiene sentido Almacenar una cosa adicional Cuando yo hago P más dos Es equivalente Esto es equivalente A A Dos Y pregunta Y se las dejo Para que ustedes jueguen Con el compilador ¿Puedo decir esto? ¿Puedo escribir esto? Con el compilador ¿Vale? ¿Quién dice? ¿Bernet? Lo va a responder GNU GCC ¿Sí? ¿Perdón? Me quedo una duda Con el arreglo Cuando tú declaraste El A Entre corchetes ¿El cuatro El cuatro es largo De los bytes De cada memoria O la cantidad De 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 Ah ¿Cómo se llama esto? De De opciones que tú estés colocando En el arreglo El de elementos El cuatro tiene que ver Con el número de elementos Del arreglo El número De bytes Tiene que ver Con el número de bytes Tiene que ver Con el tipo De la variable Que almacena el arreglo Entonces no debería ser Cinco elementos No debería ser De O sea Sería A Cero Uno Dos Tres Cuatro No No Porque tiene cuatro Lo que pasa es que Se cuenta desde cero Por eso sería Cero Uno Dos Tres Cuatro Serían cinco elementos ¿No? No Cero Uno Dos Tres Ah Ya Ya Sí Está bien Entonces yo podría decir Siguiendo con esta lógica Del P más dos Yo podría decir Asterisco P más dos Ah bueno Aquí ya no Más dos ¿Qué significa eso? Menos treinta y nueve O sea por Dios Menos treinta y ocho Menos treinta y ocho Muy temprano todavía Falta más café Entonces esto significa que A Dos Vale Menos treinta y ocho ¿Sí? Por lo tanto Eh Utilizar punteros con arreglos Es una cosa que es como Algunos Algunos Les gusta utilizar La notación de arreglos Y otros Nos gusta utilizar La notación de punteros En mi opinión Creo que conceptualmente Más Más limpio Utilizar punteros En todo el aspecto Mientras más se pueda Mi opinión Pero es una cosa de gusto ¿Sí? ¿Se entiende? Eh no Profe ¿Sí? ¿Sí? No sé si me escucha bien Escucho perfecto Porque cuando puso el P igual a No le puso el ampersion Al a Exactamente No le puse el ampersion Porque el a No es una variable A es un valor constante Que almacena la dirección de memoria Del primer elemento Del arreglo a Por lo tanto Eso que está ahí es correcto Si no es correcto Pues compílalo y mándalo ¿Vale? Ah, ya Estoy Todo lo seguro Que se puede estar En estas situaciones Digamos Pero en esta cuestión Mi palabra Vale nada aquí Compílenlo Y véanlo Y convénzanse ustedes Esto Esta expresión Que estaba diciendo Compañero en la casa ¿Cómo te llamas? Perdón Luis ¿Está diciendo Luis? Decía que había un error Porque no había un ampersion Eso sería correcto Si a Fuese un entero Sería correcto Si yo hago A cero Tienes toda la razón Luis Porque A cero Es un entero Pero si yo hago Esto Eso es correcto Porque solamente Almacena la dirección De memoria ¿Vale? Ya Algo iba a decir Ya perfecto Entonces Ya que sabemos Un poquito de puntero Podemos ver ¿Qué pasa con los strings? ¿Sí? Entonces La línea de abajo Como que Según lo que dijo recién No me quedaba muy claro Porque P más 2 Sería una dirección De memoria Y A2 Sería El contenido De una variable Aquí está equivocado Cierto Sí, sí, sí En realidad Lo que quiere decir Tiene razón ¿Cuál es tu nombre? Perdón Diego Diego Dice Esto es incorrecto Y tiene toda la razón Porque lo que es equivalente Tiene toda la razón Muchas gracias Es decir Asterisco P más 2 Esto Estos son equivalentes Esto no es equivalente Muchas gracias ¿Cierto? Porque Claro Como él muy bien dice P más 2 Es una dirección de memoria Y A2 Es un entero Ahí hay claramente Una inconsistencia Y yo estaba cometiendo un error Muchas gracias Diego ¿Berner? Sí Ah, no Sí Por lo que veo Entonces A Entonces también sería Como Te perdí A sería entonces ¿Cómo? ¿Aló? Sí Escríbelo en el chat Porque parece que te perdimos En el audio Menos 40 Ah, sería menos 40 Eso fue Eso creo que fue Hace Hace Ya rato No 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 perdimos Perdón ¿Tu nombre? Pablo Pablo va a hacer una pregunta Pablo, dime ¿El valor constante Fue almacenada La dirección de la memoria A2 Sí ¿Almacena solamente Menos 2? No, no almacena Menos 2 Almacena La dirección de memoria Donde está El menos 2 También el 200 No, no, no Solo esa Claro Porque es contiguo Uno Esto funciona Porque Por construcción Los arreglos Son espacios de memoria Contiguos Si hubiese algo Entre medio Esto se nos cae Pero no se nos cae Por eso Gracias Werner Ya volví No sé qué pasó Pero Entonces ¿El A sería también Una especie de puntero? Porque almacena La La dirección de memoria Del primer Elemento que contiene Sí Sí y no Sí Porque almacena La memoria Y no Porque no es una variable Yo no le puedo Asignar un valor distinto No la puedo incrementar No la puedo decrementar No es una variable ¿Vale? Durante La La existencia De esta variable local O global O lo que sea Que es un arreglo A va a almacenar La dirección de memoria Del primer elemento Del arreglo Y si yo corro El programa de nuevo Almacenará Otra Pero ese valor No cambia durante La vida De esa variable ¿Sí? Me refiero a variable Al arreglo Ah es un valor constante Ya Creo que estamos hilando Muy fino Pero Entonces Lo que Lo que nos Sigue ahora Es decir Ya que sabemos esto Podemos Podemos Ver qué pasa Con los strings En C Hemos visto Sí Isidora Ah Josefa Eso vamos a verlo después Tranquila La pregunta de Josefa era ¿Qué pasa con los dobles punteros? Tranquila Mi respuesta es Ya los vamos a ver Ya los vamos a ver Tranquila Eh Strings Otros lenguajes De alto nivel O de mayor alto nivel Tienen strings Que son Secuencias de carácteres C Los strings son Son arreglos De caracteres Terminados En el carácter nulo Entonces por ejemplo Si yo Eh Quiero un string Se define con Comillas dobles Hola Y dado que es un arreglo Yo podría decir Hola Ocupa Cuántos espacios H O Uno Dos Tres Cuatro Más Uno más Que es el nulo Entonces yo Entonces yo Yo podría definir Como Echar S Tamaño 5 Igual ¿Sí? Lo podría definir así Y lo que está Esto Definir e inicializar Crea inmediatamente Un arreglo De forma automática Yo no tengo que hacer nada La H La mayúscula H O L A Y el Backslash Cero Lo escribo así Para hacer la definición Entonces S Es eso ¿Sí? Muchas veces Eh Se hace así En realidad Muy pocas veces Se hace así Porque Tiene una complicación Definir esto así ¿Cuál es la complicación De definir esto así? Que Si Después S Quiero que almacene Otro string Tengo un problema Porque Ya lo definí Tamaño 5 ¿Qué pasa? Si necesito un tamaño 10 Hola Mundo Con un espacio Así Eh Entonces O Como decimos en la casa Hola caracola El El problema Es el tamaño Que está definido así Entonces Para hacer eso Lo Definimos Mejor Como Un puntero a char Y de esa forma Manipulando este puntero Puedo manipular El string Y la variable El puntero ese Nos sirve Así como apunta A ese string A ese arreglo De caracteres Que almacena Hola Puede almacenar Otro Apuntar Hacerlo apuntar A otro Y eso no es problema ¿Sí? ¿Sí? ¿Cómo se hace eso? Eh Así ¿Sí? Sin el asterisco ¿Me dice tu nombre? Perdón Ignacio ¿Me puedes repetir más fuerte? ¿Qué? Además con la Con la mascarilla Cuesta Esto funciona así Porque El operador Esto no es Este operador Comillas dobles Me produce Un Arreglo De caracteres Terminados nulos De forma automática Y retorna A la dirección De memoria Entonces Incluso Si yo pongo S igual Eh No sé Un Cualquier carácter El carácter Que sea Q Esto no me produce Un solo carácter Esto me produce Un arreglo De dos posiciones Donde está el carácter Q Y el backslash 0 ¿Sí? Por lo tanto Es una diferencia Sustantía E importante Entre Usar las comillas dobles En C Que me hace eso A usar las comillas simples Las comillas simples Es cuando tengo Un carácter Y eso es cuando hago La siguiente definición Char C Y le asigno Q Si lo pongo ahí Con comillas dobles Hay un error De tipo ¿Vale? Con comillas simples Sí funciona Comillas simples Básicamente un operador Que va a almacenar El número entero La variable C Que no sea más de un byte Bien ¿Sí? ¿Tu nombre? Eileen En el de Q C Char C ¿Sí? ¿Alguien también almacena Aparte de No No porque C ¿Cuál es el tamaño de C? C es una variable Ojo No es un arreglo Sea una variable Que almacena Un byte Con lo tanto Solo puede almacenar Ahí un carácter De la tabla ¿Sí? ¿Está bien? Entonces Vamos a cambiar ¿Sí? Lo que Lo que no entendí Es que Si lo defino Con un puntero No le agrego El tamaño Exacto O sea Yo puedo Hacer un Un string De X tamaño Solamente Poniéndole El puntero O sea Definiéndolo Como un puntero Exactamente De hecho Esa es la belleza Que tiene Hacerlo de esta forma Y la La utilidad Me olvido Del tamaño Del string Y eso suele ser necesario Porque Normalmente No tenemos control Del tamaño Del string Sobre todo Si Si estoy leyendo Un archivo Si estoy No sé Pidiéndole Que el usuario Accese Ingrese información Como el ejemplo Que vamos a ver Ahora mismo ¿Vale? Entonces voy a cambiar La pantalla Para la casa Voy a cambiar El El captivo Para que Anoten O hagan la captura No sé Cómo lo hacen Ese profesor Captivo Ahí Cambié Vamos a cambiar A otro Programa Vamos a ver Vamos a ver este programa Que traje A la gente De la casa Se le tapa La pantalla Así que Solo voy a dejar El pc Profesor Ven ahí El código Legible Desde casa Si Un poco Al menos A mí se me ve Un poco borroso Pero se ve No Yo creo que se ve bien Confirmo Se ve un poco borroso El único detalle Un poco borroso Tal vez podría aumentar Después el tamaño De font ¿Cómo se hacía eso? Control más ¿Sí? ¿Están seguros? Bueno Control más No Yo creo que hay que hacerle Clic derecho A la ventana Y en la parte de arriba Clic derecho La ventana Propiedades Sí Tiene todo el sentido De eso Fuente Aumentamos el tamaño Fuente 24 ¿Ahí mejor? Sí Ahí está bien Ahí mucho mejor Ya Gracias Tenemos la primera línea Lo de siempre Nada nuevo Standard & Poor Output La segunda línea Estoy declarando El prototipo De una función Que se llama Atoy Que retorna un entero Y que toma Como Argumento Un puntero char ¿Sí? Y luego tengo otra función Que se llama Power Que toma dos enteros Y retorna Un entero El main Ya no es el main Que nosotros teníamos Void Main Void Y tenemos A petición De Josefa Tenemos Dos punteros Achar Puntero doble Dice ¿Qué es eso? Y tenemos El primero Que es un Entero Los nombres De esos argumentos Es una convención Es decir Que si esta convención Viene de los 70 Hasta estos días Mejor seguirla Entonces Que significa Arg C Que significa Argument Counter Que cuenta Los argumentos Y Arg V Es argument Value Los valores Y ¿Qué quiere decir Eso? Que cuando yo Ejecuto Mi programa En la línea Comando La consola A continuación Del nombre Del ejecutable De mi programa Puedo poner Texto Y ese texto Va a ser leído Por el argumento Del me De esa forma Yo puedo ingresar Parámetros Que cambien La operación De mi Programa Pero Voy a cambiar Ahora A captivo Pero Surge el problema Y tengo Tengo dos problemas Primero El número de argumentos Que yo pueda tener Es Muy grande ¿Sí? Y el largo De cada uno De esos argumentos También es variable Es decir Yo tengo Por ejemplo Mi consola Como típico Aparece así ¿Sí? Algo así Mi consola Y yo estoy Ejecutando De esta forma Mi programa ¿Sí? Y luego Voy a ingresar No sé Argumento uno Espacio Argumento dos Etcétera, etcétera Todos los que yo quiera ¿Sí? Por lo tanto ¿Cómo manipulo Esta cuestión? Si ustedes se fijan Por un lado Tengo Estos En azul Que es Variable ¿Cuántos Términos Tengo en esta secuencia Subrayada en azul? Es variable ¿Sí? Pues yo puedo tener Mínimo Un argumento Que sería El nombre de mi programa Y es lo que Lo que hemos estado utilizando Hasta ahora Pero puedo tener A continuación Separado por espacio Todos los que quiera Luego Tenemos otra Variabilidad Que tiene que ver Con El largo De cada uno De estos textos Etcétera ¿Sí? Porque Así como llamé Argumento uno Podría ser A uno A dos A tres Etcétera Puede ser muy corto Muy largo Etcétera Por lo tanto ¿Cómo se hace esto? Esto se hace Con un arreglo Do De largo Variable El primero Donde En la posición Cero Yo almaceno Un puntero A un arreglo Que va a decir Esto es muy malo Haberlo hecho Tan grande ¿Sí? Entonces En la posición Cero Que es esta Almacena Un puntero A un char Que es el texto Del argumento cero En la posición Uno Almacena Un puntero De la misma forma A un String Un puntero A char A Y me comí El Backslash cero Ahí Y así Por lo tanto RGB Es un puntero A un puntero A char Es un puntero Doble Apunta aquí En realidad Asterisco Asterisco RGB Apunta aquí Asterisco RGB Apunta ahí ¿Está bien o no? Corríjame Si me equivoco ¿Sí? A ver Este ¿Cómo? Exactamente No tiene nombre No No Entonces Asterisco Este Este Asterisco RGB Ahí Ahí ¿Sí? Ese Montero Entonces Lo que está haciendo el programa La línea Ah Voy a cambiar esto Me olvidé En clase puedo tener las dos Eh Enseguida Sí Josefa no entendió Eh Lo vamos a entender A poco Vale Eh De momento Eh Mira Vamos a ejercitar Puntero No quiero No quiero No quiero extenderme Mucho aquí Aquí Esta línea Eh Quiere decir que un puntero doble Hay gente que Declara Como un arreglo Como un arreglo aquí Y con un puntero simple Como para facilitar la cosa La definición es la misma Es exactamente la misma Como puntero doble Luego yo Lo utilizo como nombre arreglo El primer elemento El segundo elemento ¿Sí? Entonces Veamos Hagamos una prueba Aquí En esta línea Podemos incluir Claro Esto no sirve Podemos incluir Un Una línea Que imprimamos esto ¿Sí? Es un arreglo de arreglos Es una buena definición ¿Sí? ¿Sí? Por ejemplo Ahí agregué Esa línea Para imprimir Lo que está llegando En El Argumento cero ¿Qué pasó? ¿Sí? Imprimir El resultado La otra cosa que vamos a hacer Imprimir aquí El argumento cero Que es potencia Que es el nombre O sea Es todo Lo que puse Todo lo que puse En la línea de comando Para ejecutar mi programa Que es el nombre De mi programa Eso Salió Impreso ahí Con puntero chal La La forma Para imprimir un string En printf Es con Porcentaje s Y Yo le entrego Un puntero a char ¿Vale? O puedo entregarle Un String Literal Que sería con dos comillas Algo un texto ahí O un puntero a char O un arreglo De caracteres Terminado en nulo ¿Vale? Cuando yo me pongo a jugar con arreglos Por mi cuenta Un error típico Es que no le pongo El terminado en nulo El carácter en nulo Así que Es mejor Utilizar Doble comilla Que lo hace ya Bien formateado ¿Sí? Ya Veamos Entonces ¿Qué hace La primera función? Atoi ¿Qué dice ahí? ¿Sí? El porcentaje ¿Qué es la antigencia? Ese ¿Quién pregunta? Pablo Está la respuesta En el anexo Del libro guía Programming C Que ni gana Richie Es decir Y tiene que ver con Algo que no es del lenguaje Que es el printf Cómo dar formato ¿Vale? Porcentaje ese Me sirve para string ¿Vale? Ya Atoi Entonces ¿Qué es lo que hace Recién puntero a char? ¿Sí? ¿Y qué es lo que Hace? Primero Tiene dos variables Locales Entera I N N La inicialidad C en cero Y luego tiene un for No hemos visto Cómo son los for en C Lo pueden ver ustedes Eso no es muy Muy interesante Es Relativamente potente Está Primero El contador El contador Cómo se inicializa Luego Punto y coma La condición Que se tiene que cumplir Para que se ejecute el for Entre punto y coma Y la siguiente Es el incremento Que recibe el contador ¿Sí? La condición Es lo interesante En este caso Eso hace que se vea poco ¿Qué quiere decir? S De ahí Ya vimos que Un puntero a char En el fondo Es un arreglo ¿Cierto? Y aquí estamos utilizando ¿Se acuerdan cuando yo les decía P Paréntesis cuadrado 2 O aquí estoy respondiendo Que si se puede utilizar ¿Sí? Entonces Esto va a ir recorriendo El string Y si es mayor Comilla simple Cero Ese es un puntero a char ¿Cierto? Que es un arreglo ¿Cierto? Es un arreglo Entonces La posición Cada posición De ese arreglo Es un carácter ¿Cierto? Por lo tanto Esta comparación Tiene sentido Y tiene sentido Que aquí Es el Comilla simple Cero En el fondo Se traduce En decimal El número De la tabla ASCII Asociado al cero Si es mayor o igual A lo que está aquí O no Es decir Es un dígito O otro carácter Y Si es menor o igual Al dígito 9 O sea Está entre 0 y 9 Los 10 dígitos ¿Sí? Como la tabla ASCII Está ordenada O sea 0, 1, 2, 3 Son números consecutivos Esta comparación Tiene sentido No es cualquier orden Y se incrementa Y lo que está haciendo aquí Como N parte en cero Lo multiplica por 10 La primero Y después La diferencia Del carácter Menos Del carácter cero Esa diferencia Corresponde al dígito ¿Cierto? ¿Cierto? Y voy sumando Es decir Transforma Un número Que está escrito Como un string A un número entero Eso es lo que es Ya La siguiente función Eso lo pueden decir ustedes Que es lo que hace Exactamente Una base Entera Lo eleva A un número entero Lo hacemos en multiplicación Y va multiplicando Tantas veces Como sea El valor de N Eso es lo que hace De una manera Para números pequeños Está bien Pero para números grandes Esto está mal ¿Sí? ¿Tu nombre? ¿Perdón? ¿Daniel? ¿No sé qué Más Siguiente Pero si Pone En esta zona Salomarial En zona Creo que tengo Un error ahí Debería decir Return P Gracias Daniel Lo voy a arreglar Ahora mismo Ah, estaba ahí No sé ¿Por qué pasa? El highlight Creo que es del mismo color Que el fondo Del power Tampoco Entonces No sé Este es un tema Que cosas que pasan Con Windows Y cambiar el color En propiedades Bernardo Sí Bueno No voy a jugar con eso Pero Les voy a mandar el código Un texto De hecho Funciona Lo probamos Pero Está ahí Si no No retornaría nada ¿Vale? Es claramente un error Ya Bien Esta función No tiene mucha gracia Poca gracia La única gracia que tiene Es para mostrarle Una potencialidad De los punteros Nos quedan 15 minutos Sí Ahora parece que está Ahora eso Increíble Eso Para anotarlo Estamos progresando Como institución El ¿Qué pasa? Aquí Aquí tengo estos dos argumentos Base y n ¿Cierto? Si yo quiero Modificarlo Dentro de mi función Power Pero que ese Que ese Cambio Se vea reflejado En la función Main No lo puedo Hacer como está ¿Vale? Esto Que está aquí Es Lo que se llama Argumento por valor Es decir Lo que yo le entrego Se hace una copia Y se almacena En la variable Local Base Y la variable Local N ¿Sí? Entonces Lo que yo quiero hacer Es lo siguiente Y me voy a Sentar Sentar Ah no Está ahí Está definida A Como entero Está definido A X Etcétera Ya Entonces Voy a hacer lo siguiente John Power Además de calcular La potencia Quiero Que Antes de hacer Este return Ahí hay un return Quiero decrementar A Y decrementar B ¿Sí? O sea A La base En 1 Y N En 1 Por decir algo ¿Sí? Entonces Eso no me funciona No lo puedo hacer así Así que vamos a hacer Argumento por referencia Para hacer Argumento por referencia Lo que vamos a tomar Como argumentos Es el puntero A las variables ¿Sí? Y aquí Vamos a hacer Asterisco Base Lo vamos a decrementar En 1 Por hacer cualquier cosa Asterisco No está el asterisco Asterisco N Lo vamos a aumentar En 1 ¿Sí? Y luego vamos a retornar El valor Ahora Así como está definida La función Ya no puedo hacer Tan simple Power A Y Power N Porque A Es un entero Y lo que está pidiendo Como argumento Es un puntero A un entero No un entero En sí Así que Esto Le entregamos La dirección De memoria De A Y le vamos a entregar La dirección De memoria De N Y además De hacer Este printf Del resultado Vamos a hacer Un printf De base Y N Base Porcentaje De N Porcentaje De Backslash N Y aquí vamos a poner A Coma N ¿Sí? Lo que estamos haciendo aquí Estamos En vez de entregar La variable en sí A mi función Le estoy entregando Las direcciones De memoria De la variable Lo cual Viene a responder Una pregunta Que hizo No sé si Me parece que Juan Desde la casa Que dijo ¿Para qué Utilizar asterisco Paréntesis Más Más Etcétera La respuesta A esa pregunta Juan Está aquí Porque si yo quiero Cambiar dentro De una función La variable Estas variables Quiero cambiar La variable A Y N Esas variables Están fuera La variable A Y N Están fuera Del ámbito De mi función Power Veamos si funciona Primero Compilamos Y no Algo pasó ¿Dónde? Ah ¿Ya saben cuál es el problema? Que tengo declarado Un prototipo De la función Y yo solo Cambié el cuerpo ¿Se acuerdan? Arriba Arriba del todo Está todavía definido Como entero Tal cual Y abajo Está definido Como puntero A entero Bueno Entonces hay que cambiar eso Acá arriba ¿De dónde se acuerdan? ¿De dónde saco RGB Los valores? Eso lo hace el sistema Por ti Lo único que nosotros Hacemos Es respetar El tipo El tipo Eso es necesario Del sistema Pero el nombre Es una convención Pero RGB Y ARGC Que es el contador ¿Cuántos Argumentos tengo? Eso es Lo proporciona el sistema No te tienes que preocupar De eso Buena pregunta Muy buena ¿Pero qué es? Es un arreglo RGB Es un Arreglo doble De hecho Un arreglo Bimensional Ya Ah Entonces eso se genera Sol automático Cuando uno lo llama Aquí tenemos Sí Exactamente Ahora tenemos varios problemas Tenemos comparaciones Aquí Con N Pero N es un puntero ¿Cierto? Y tenemos productos Con P Tenemos serios problemas De tipo De hecho Invalid operands To binary Int O sea Aquí nos está diciendo Está tratando de multiplicar Un entero Con un puntero ¿Sí? ¿Habría que ingresar Lo actual No Hay que hacerlo Como corresponde Que quiere decir Que acá Cuando yo hago La comparación No hago la comparación Con el puntero Sino que hago Hacia donde apunta El puntero Asterisco ¿Cierto? Y lo mismo Con base Aquí tengo que poner Este operador ¿Se acuerdan Que yo les dije Que asterisco El puntero Era el tipo? En este caso Por lo tanto Asterisco base Es un entero Asterisco N Es un entero Entonces donde aquí Me pide la comparación Asterisco N Un entero Puedo comparar enteros Y aquí Asterisco base Un entero Puedo multiplicarlo Con nuestro entero ¿Sí? Y ahora compiló Todos estos errores Son buenos Que aparezcan en clase Creo yo Mientras se nos ocurra ¿Cuáles son los errores? Si no Esto colapsa Mucha gente dice Que no hay que hacer eso nunca Pero Yo no creo en eso Potencia Entonces Ponemos Pongamos Diez ¿Qué pasó? Se cambió esto Pese profesor Ahí Diez Y pongamos El número Al cubo ¿Cierto? A esta cuestión Tómalo ¡Ay qué simpático esto! Pese profesor Ahí Muy bien Y ejecutamos Se fijan El resultado Es Mil Imprimimos Potencia Que era El argumento cero Para ver cómo Funcionaba esta cuestión Imprimimos resultados Mil Y además Ahora imprimimos Las variables Que era Na y n Que era La base Se decrementa en uno Y el exponente Se Aumenta En uno Esto Es lo que se llama Argumento por referencia ¿Sí? Y esto Lo vamos a utilizar Mucho ¿Por qué? Porque Luego más adelante Vamos a hacer listas Y la lista Se maneja con un puntero Al primer elemento Típicamente Y resulta que si nosotros Queremos cambiar Ese primer elemento Quitarlo Poner otro Etcétera Tenemos que modificar Entonces Como Tenemos un puntero A un primer elemento Y lo queremos modificar En otra función Vamos a utilizar Puntero Pontero Eso lo vamos a hacer Va a ser el pan de cada día ¿Sí? Ignacio Sí Los voy a subir Aula Discord ¿Dónde quieren? Al servidor de Discord ¿Sí? Isidora Ampersand Retorna La dirección De memoria De una variable ¿Sí? Asterisco Lo que hace Es Yo lo veo así Retorna La función O sea Me entrega La variable A la que apunta El puntero El asterisco ¿Sí? Por eso cuando yo decía Regla mnemotécnica Entero Asterisco B Asterisco P Como unidad Es un entero ¿Qué entero? Hay que estar apuntando ¿Cierto? Y hay que Tener el cuidado De hacer apuntar A las variables Que corresponden ¿Sí? Ahora Esto se empieza a tornar No raro Abstracto Lo cual Es 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 ¿Esto termina ¿Qué hora? Ah Ya Tenemos dos Minutos Pero Para preguntas Preguntas Que tengan En la casa O aquí Estos dos Minutos Si no hay Preguntas Lo dejamos Hasta acá ¿Hay fecha De evaluación? No todavía Va a salir pronto ¿Tiene el ayudante? Sí Tenemos ayudante Y no tenemos Fecha de evaluación Aún ¿La ayudante va a ser online? No lo sé Porque me voy a reunir Con el ayudante A continuación Eso es lo que Él diga ¿Vale? Entonces voy a cortar La transmisión Yo tengo la grabación Yo tengo la grabación Yo tengo la grabación